¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos venido al Parque de los Sentidos! ¡El gusto! ¡Sabe a hierba! ¡Qué asco! Han tenido que echar pesticidas Agur, yogur Hola Pueblerinos Bueno, vamos a ver qué tal se da el día En Pablonica Juni de la jungla, dice el otro Qué daño ha hecho Youtube Centumen en Bratsea Mira, es como lo de los rolling A lo mejor te dejan chupar algo A ver, ponte, ponte Pero no chupes eso Bueno, qué vais a comer hoy Pimiento ¿Eso qué es? ¿Una celga? Eso son coliflor, repollos Mira, lo que está en rojo Lo que está en rojo es que está malo Y lo que está en verde es que se puede comer Pimiento está rico Me lo acabo de inventar El repollo ni lo toques ¡Gracias! 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 7 de julio, Pamplona Estamos en los corrales donde está a punto de venir el primer encierro ¡Tirad el cohete! ¡Coño! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, qué tontísimos! ¡Vamos a lo alto! ¡Mira, Tora! Iba a decir vaca, pero en el mismo momento es una hostia. ¡Qué Tora! ¡Mejor! ¡Vamos a asustar a Javi y a Rocío, que están en la otra habitación y se han dejado la puerta abierta! ¡A San Fermín venimos! ¡Eh, coño! ¡Me vas a asustar tú! ¡Te vas a asustar yo! ¡Si vas a asustar, cantando San Fermín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acorre! ¡Se acorre! ¡Jo! ¡No me siguen, no tiene gracia! ¡Claro! Esta es la diferencia entre grabar normal y grabar con palo selfie. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Pues esa es la diferencia. ¡Ay, qué guay! Si no se ve que sujetas el palo. Tiene el palo. No se te va el palo por mucho que... ¡Haz un 360! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! Que no se puede caer nunca, coño. ¡Uy! No me hacía ni un tejado. ¡No se graba! Se ha parado, yo creo. ¡Ah, no! Ya está. Y ahora hacemos un 360 así. ¡Cómo mola el palo selfie! ¿Qué es? El invento... ¡Ay, que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Para! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí estamos, de vuelta para el hotel. ¡De vuelta para el hotel! ¡Súper borrachos! ¡Va, en viaje! ¡Ella! ¡Ella, ella, ella! Si los que quieren tomar la última son estos. Sí, no nos han dejado. Este y ese. ¡Maleducadas! ¡Hacerle puñetas! ¡Pero bueno! ¡A San Fermín! ¡Venimos! Mañana es que tenemos un día muy largo. ¡Nos guíen el encierro! ¡Dánosnos su bendición! Ahora en francés. ¡Chin, chin, chin, chin! Ahora en francés. ¿Y cómo acaba? ¡Odi! ¡No! 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 ¡Ono estoy! ¡Ono estoy! ¡Ono estoy! ¡Ono estoy! ¡Venga, ¡corre! ¡No estoy! ¡Qué querido! ¡Coño p***! ¡Venga! ¡Va! A San Fermín venimos, José nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Buenas San Fermín! ¡Viva! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín!